Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Hola, ¿qué tal? Gentes bonitas del Internet. Espero que estén muy bien. Y pues regreso triunfalmente después de una ausencia de dos programas. He estado de aquí por lo menos, he estado de aquí para allá, pero ahora les saludo desde la Ciudad de México. Y pues estoy en este caos de Ciudad de Visita y pues me da mucho gusto saludarles. Hoy tenemos, volvemos a platicar bastante acerca de algunas de nuestras actividades. Y me acompañan mi colega y amigo Michael Ramos. Hola, ¿cómo estás, Michael? Pues muchas gracias, maestro Bond. Estoy aquí congelándome en la horripilante ciudad de Toluca. Ando de visita para un proyecto y pues la verdad hace mucho frío. Es que extraño Tuntunlandia, Juan Anita. Yo envidio ese frío porque, bueno, Montreal ha estado tremendamente caluroso y espantoso. Pero en el invierno estabas quejándote. Pero en el invierno sí está muy feo. La verdad es que el clima es muy hostil, pero no lo cambio. Y por supuesto también está hoy acompañándonos para nuestras colaboradoras, nuestra querida Carla. Carla, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Pues sí, igual, muchas gracias. Y pues bienvenidos a una nueva emisión de este podcast. Y pues qué chido, Bunt, que por fin te conecta. Sí, pues es que he andado viajando, pero ya estoy aquí y pues bueno, con mucho gusto de poder colaborar. Maravilloso. ¿Cómo está tu palacete? ¿Cómo encontraste tu palacete de la condesa? Pues mira, todo el personal lo ha cuidado muy bien. Los jardines están perfectamente podados. La diosa Yerbita, ¿qué tal? No, ella está, pero pues en el trono. Y pues bueno, las caballerizas también están bastante bien. El caballo Azukitar, que es mi campeón, pues está bonito y está muy bien. Entonces, no me, no me, no me, este. No te decepcionaron tus sirvientes. No me decepcionaron, entonces está, está bastante, bastante bien el día de hoy. Y este, pues, pues bien, hemos estado, hemos estado, pues, paseando en los jardines, este, buntescos. Entonces, pues bien. Ok, ok. Muy bien, pues, pues, estábamos esperando a la, nuestra heroína, la directora de la gira de ultracinema. Pero desafortunadamente, pues, le salió un pendiente y no nos va a poder acompañar en esta emisión que, como cada inicio de mes, pues la idea es contar un poquito de las actividades de la, de la gira de ultracinema en este mes. Que, como saben, esta edición del podcast, a partir de ya hace un mes, justo, está dedicada, pues, a contarles un poco sobre las actividades. Hemos entrevistado personajes involucrados, tanto en espacios, de espacios de exhibición, de colectivos, de sitios donde la gira estuvo o estará. Y, pues, por supuesto, también cineastas involucrados, ¿no? Entonces, bueno, como no, no va a estar, nos dejó instrucciones precisas de que les contemos de, pues, de qué va a ir un poco la gira, ¿no? No, 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 este, no está nada cerrado, que afortunadamente, pues, es una gira abierta y maravillosa que ha resultado hasta ahorita. Y antes de que empecemos a contarles qué va a haber, les quiero contar que, bueno, el mes pasado teníamos programadas algunas funciones, pero gracias al llamado que se hizo, ¿no?, que se gestionó en diversos espacios, como, por ejemplo, el CEDECINE, que es esta red de espacios de exhibición a nivel nacional, que no sé si surgió en la pandemia, pero, bueno, de alguna manera tomó mucho impulso a raíz de la pandemia, se tejieron redes ahí interesantes. Entonces, un poquito el llamado que se hizo por ahí, la invitación, pues, surgieron unas funciones en Tlaxcala que han estado siendo un éxito. Y, bueno, a fin del mes pasado de agosto, se presentaron en Tlaxcala nuestra selección maravillosa de cine experimental mexicano, también la película Las cámaras que nos vigilan. Incluso tuvimos en el pasado 26 de agosto una función en Monterrey, en el barrio de Carmen, en Boguilón, también la gira de niños que está maravillosa. Y, bueno, pues, ustedes que ya la vieron y ya se la saben, ¿cómo la ven? ¿Creen que a los chamacos les pueda llamar la atención algún día hacerse cineastas experimentales? Yo creo que un poco se hizo con esa idea, ¿no? Que por ahí se les bote la pánica, se les tuerzan los resortes y digan, creo que por ahí podemos entrarle al cine. Yo creo que, como hemos platicado muchísimo, hasta el hartazgo, tal vez, de que el cine experimental es el que más le corresponde como práctica, como discurso a nuestra América Latina, pero yo creo que también el cine experimental puede ser muy interesante justamente para el público infantil. Y las infancias, yo creo que, pues, gozan mucho como de esta materialidad que puede existir en, desde hacer, no sé, collage, desde hacer animación, desde hacer, pues, intervención directa en la película. Yo creo que eso genera un contacto como muy, muy, muy directo, muy cercano con el material y se vuelve muy, muy artesanal. Se vuelve como un recurso pedagógico muy, muy interesante. He citado el caso específico de mi amigo Johnny González en Costa Rica, que lleva el cine a las regiones como más apartadas de las grandes ciudades en aquel país de Centroamérica. Y constantemente hablamos y retomamos y hablamos justamente de la cuestión pedagógica que puede tener el cine como una manera de generar, pues, justamente una cultura. Y me parece que es bien interesante cómo los niños pueden percibir el cine de manera diferente. Y aparte, pues, también están los juguetes ópticos, ¿no? Que es la, pues, la base misma, la, la esencia misma de la imagen del movimiento. Entonces, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que, yo creo que por ahí puede ser como, como una, un camino que podemos llevar de la mano a niños y niñas hacia, hacia una práctica de imagen en movimiento y puede ser muy interesante y, y de hecho, pues, ha habido talleres con otras instituciones y en otras instancias e iniciativas en donde, o sea, se deja a los niños realizar ejercicios y, y yo creo que podría ser algo, algo muy, muy interesante de, 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 de analizar y de, y de llevar a cabo. Creo que, yo creo que es una, una manera, pues, muy bonita de poderlos acercar a una práctica cinematográfica y, y aparte, una práctica cinematográfica, digamos, alejada de lo, de la gran industria, ¿no? En lo convencional, sí, 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 sin duda. Hasta ahorita la, 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 eh, el programa para niños que se creó, la, la curadoría para niños se, se ha presentado en Campeche, en Tlaxcala, en La Bolón, en Morelos y, y bueno, pues, va para largo, creo que fue mucho más exitosa de lo que esperábamos. Y, 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 y es, y es muy lúdico, además, ¿no? Yo creo que, si, si nos podemos saber, al menos desde, desde mi punto de vista muy, muy particular, eh, a mí, por lo que me gusta, en específico, el, el trabajo fotoquímico, justamente tiene que ver con lo lúdico, ¿no? Con la, con la, con el, con el, con el juego. Entonces, yo creo que sí van muy bien, muy bien de la mano cine experimental y, y las infancias y hasta, y hasta se podrían hacer a lo mejor algún texto interesante acerca, acerca de, de esto y acerca de los, pues, de los resultados que pudieran, pudieran generarse y de las opiniones que los mismos niños podrían tener acerca de lo que ven, de lo que hacen y, 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 y yo creo que, pues sí, autores como, como Chaplin han sido como, como revisados en, en talleres de apreciación de cine para niños y, yo creo que, yo creo que ahí está, y además es imagen, ¿no? Evidentemente imagen y, y creo que, digo, sin, sin ser especialista en, 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 en educación y en, ni en infancia, nada por el estilo, creo los niños tienen mucha cuestión como, como visual, entonces, pues sí, yo creo que es una manera bien, bien interesante de, de acercarse. Sí, y fíjate, digo, ya Carla nos contará, no sé si, si Carla has tenido experiencia de, de, de trabajar con niños, pero digamos ultracinema, pues, tradicionalmente los talleres, pues, no están enfocados, ¿no? Aunque hemos dado talleres para, para, para chamacos, pero ha sido una revelación, la verdad, muy interesante y la respuesta de las, de las sedes en donde se han mostrado ha sido muy positiva, este, pero sí, como sí, sería bueno, eh, plantearnos la posibilidad de, 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 de hacerlo más seguido y ver, ver, ver estas reacciones, ¿no? Porque sí, yo, yo estoy convencido que esto nos va a llevar a, 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 que de algún, de alguno de estos lugares saldrá el siguiente Antonio Bunt, o el siguiente Antonio Arango, ¿no? El siguiente Bruno Varela. Pero uno, Carla, tú que tienes experiencia de trabajando con Mosalbetes, ¿cómo ves? Sí, tengo experiencia. No sé, digo. No, pues, de hecho, en realidad tengo muy poca, porque me parece que es bien difícil trabajar con niños, la verdad. Este, pero sí, alguna vez tratamos de hacer unos cursos para unos niños, unos cursos de arte visual y audiovisual, con una, con unas compañeras, tratamos de hacer eso, y, pues, como que sí fue muy complicado para nosotros porque, de algún modo, o sea, no, no sé, como que, no teníamos muy claro, ¿no? Como, como llegarle a, a los chavitos y que, que se interesaran por lo que les estábamos diciendo, ¿no? Eh, y creo que tiene que ver a veces con que, se nos olvida que al final de cuentas también nosotros hemos pasado por ahí, ¿no? Y, y hemos sido niños o niñas, y, este, y que, pues, de todo, o sea, pues, sí, como que terminamos subestimando así de, ay, no, sí, luego, luego les va a gustar esto, o así, no es cierto, ¿no? No, no, no les interesa de inicio, o así. Tiene mucho que ver también con el contexto social y con este rollo del, pues, del fast food, fast track, fast everything, ¿no? Y que, pues, la banda también chica a veces ya viene muy viciada de eso, ¿no? O al revés, ¿no, Carla? De repente tú puedes decir, ay, yo creo que esto no les va a llamar la atención, yo creo que esto no lo van a entender, y tienes un prejuicio, pero realmente te sorprende. Sí, también, entonces, pues, yo creo que sí es bien chido generar productos o proyectos enfocados al público infantil, porque, porque, pues, les despiertas una sensibilidad que tal vez también ya está dormida, o sea, tú dirías, ay, no, pues, es que los niños siempre están despiertos, pero la verdad es que no es cierto, ¿no? O sea, más bien es cuando empiezan a llegar este tipo de cosas que empieza así como que, ah, no manches, y vi esto, y vi aquello, y no sé, ¿no? Y entonces empieza a despertarse una sensibilidad que, pues, que te va a llevar, pues, o sea, pues sí, que los va a llevar a algún lugar diferente, ¿no? Ya sea, en efecto, a interesarse por la creación de este tipo de cosas, o no, pero al menos a ver el mundo de una forma distinta, ¿no? mucho más amplia, y creo que está muy chido, o sea, creo que el público infantil también es generoso en ese sentido porque te enseña también mucho a ti mismo, ¿no? De ti, ¿no? De tu propia vida y demás, ¿no? Y de hasta la forma en cómo haces las cosas, ¿no? Entonces, creo que sí está muy chido llevar cine experimental al público infantil, aunque pudiera parecer así de no manches, pero pues también hay chavitos que se viajan muy chido, ¿no? Y que dicen cosas que igual el propio creador del corto o la peli, lo que sea, se queda así, ¿verdad? No me imaginé que te llevara a pensar esto o aquello, ¿no? Yo creo que es un ejercicio muy bueno y que, pues, va a tener mucho éxito, o sea, a la larga va a estar prosperando cada vez más. Pues sí, esto sí nos plantea retos, bueno, nos planteó retos desde el principio del proyecto, y pues cuando estábamos pensando, ¿qué les ponemos? ¿qué les ponemos? Pero bueno, pues ha sido interesante el viaje, y pues hasta ahorita les decía, incluso nos lo han pedido, ¿no? Nos lo han pedido de otros lugares, y pues ha sido bien recibido. Por lo pronto, pues tenemos que contarles que este programa del que estamos hablando, pues es una asociación de cine experimental mexicano para las infancias, se presentará el próximo domingo 4 en una localidad de Tlaxcala que se llama Zacatelco, acompañado también de un largometraje experimental que se llama Las Cámaras, que nos vigilan de nuestro querido amigo Nicolás Tlax. Y pues solo para empezar, ¿no? Porque el día martes 6, nada menos y nada más que en Colombia, imagínense, el mes pasado, en agosto, tuvimos una presentación en Barcelona de la película colectiva de reapropiación del desierto de Simón, y este mes de septiembre vamos a tener la selección de cine experimental mexicano, y precisamente el desierto de Simón también se presentan en un lugar que se llama Casa Fuego, en el barrio de Teusaquillo, en Bogotá. Y eso está maravilloso, ¿no? Que podamos llegar hasta... Que la gira de ultracinema llegue hasta el extranjero, la verdad que nos tiene sorprendidos. ¿Cómo ves, Antonio? Yo la verdad estoy igual también gratamente sorprendido de la... del alcance, ¿no? Que se ha generado a través de... de la gira, y pues también sorprendido que... que pues... pues ya está, ya está, ¿no? Lo veíamos de pronto como... como a lo mejor medio lejano, pero me parece... me parece extraordinario que... 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 que se puedan... ampliar los públicos y... y que llegue... 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 pues este... este cine... este cine experimental... made in Mexico a otras... a otros lugares, ¿no? Y... y bueno, tenemos como estas... estas diversas... eh... funciones que hay hasta... hasta... pues sí, como en territorios, en lugares tan... dispares, como Huatulco, por ejemplo, ¿no? que... 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 que de pronto... concebimos... no sé... eh... lugares... justamente como Huatulco, como... como ciudades... como balneario... pero que en realidad... hay una avidez... impresionante... de actividades... pues... más diversas... pues... 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 esperemos... esperemos tener como... 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 más... más... eh... muchísima intención y muchísima muchísimo interés yo he visto y lo hemos platicado como pues se suman sedes ¿no? eso y esta apertura me parece extraordinaria ¿no? que sigamos pues pues siendo pues que nos sigan nos sigan sigamos siendo huéspedes de todas estas de todas estas iniciativas y estos lugares que pues que ganas de hacer la gira también hasta nosotros presencialmente ¿no? y pues unas arepas colombianas no estaría nada mal en Colombia estaría fantástico lo que me parece también la verdad es que hemos platicado digamos acá en el en el núcleo de la gira del festival también pues es que nos han llegado solicitudes ¿no? precisamente este colega colombiano nos escribió oigan pues es que me interesa mucho yo quiero ser quiero ser parte y déjenme buscar un espacio las chicas de Tlaxcala que justo son como espacios de o sea está está padrísimo porque son espacios de en resistencia total ¿no? son casas de cultura son colectivos que se arman sus 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 cineclubes sus cineclubes en en donde se puede ¿no? estuvimos en un en Tlaxcala en un espacio que se llama centro cultural espacio cultural polinizadora que está dentro de una pulquería como que desde ahí están acompañados de un pulquito además hacen estos espacios no solo son de proyección muchos de estos llevan acompañan la reflexión en Tlaxcala estuvo la gira en un lugar que se llama San Pedro Muñoz en la casa comunitaria y también o sea ahí nos mandaron unas fotos bien bonitas de la reflexión posterior a la película eso la verdad es que nos tienen muy contentos ¿no? lo podemos presumir ha sido verdaderamente sorprendente como como simplemente de decir uno pensaría que pues que sí que sigue ese estigma del cine experimental pero afortunadamente creo que 10 años de trabajo han rendido frutos ¿no? de tal manera que la gente está ávida de conocer otras cosas que ya no se se conforma con con los mismos cines de siempre y ya ah perdón perdón no dime 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 no ya y además yo yo creo que no sé si soy yo no sé si es mi 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 natural amargura pero pero también pero también siento que 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 últimamente digamos este cine convencional ha caído ha caído en una crisis ¿no? también yo creo que que este interés pues no sé si renovado o nuevo interés no sé la verdad si se ha renovado realmente el cine el interés en el cine experimental o en estas prácticas alternativas en estos pues no me gusta decirlo en estos otros cines por eso lo pongo entre comillas yo creo que que es como un termómetro para darnos cuenta de del estado de de esta crisis de contenidos en el cine convencional en donde se repiten las mismas fórmulas y y de pronto voy a ver películas y aunque sea pues entretenimiento pues la fórmula ya la viste ¿no? y y como que yo sí siento que hay como esta 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 crisis y esta y por eso yo creo que en parte el público también está como como en en este en esta búsqueda ¿no? de de cosas distintas y y ya nos platicaban hace unas semanas Freddy y Carla como como llega la gente al 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 a a a a a su cine club móvil y y y y le interesa y está como muy 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 clavada la gente en en ver otras cosas o o a lo mejor ver revisar algunas algunas películas que ya se han visto pero con ojos nuevos con ojos frescos y yo creo que eso es como muy interesante dentro de este cine también de las infancias ¿no? que 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 no están los ojos del del de los pequeños no están como como con esta predisposición y el prejuicio de 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 ver algo que no me va a gustar es que no le voy a entender sino que pues yo creo que volviendo a a lo que platicábamos al inicio yo creo que yo yo creo que es es una es una muy buena edad para 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 exponer a a las infancias a este tipo de cine claro a lo mejor no vamos a ver algunas cosas de 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 o o de o de michael snow porque si está como de pronto bien denso ¿no? o oyéndonos a lo más mainstream pues no les vamos a poner a Bergman ¿no? pero pero si yo creo que es como 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 bien 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 importante como como formarlos en en una en una en una cuestión crítica de que pues no todo es Disney ¿no? y no toda la animación es Disney y de pronto encontramos animación experimental eh o técnicas de animación más 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 artesanales y pues bueno platicamos hace ya varias semanas con Noyuli y Yonar sobre sobre el trabajo de de su papá y y yo creo que que también es un ejemplo de también cómo cómo involucrar a los niños en en la producción y y la animación yo creo que pues es algo que llama siempre la atención no sé si nos vamos a a a Norman McLaren ¿no? que es como el casi caso más clásico de distintas técnicas de animación que pueden generar como como interés en 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 el cine ¿no? Pues sí pues sí eh la verdad es que estamos estamos verdaderamente sorprendidos y muy muy contentos ya que mencionabas Huatulco por ejemplo ahí este colectivo Tilcoatle eh pues igual nos buscó y ellos tienen un cine club todos los miércoles y y pues bueno durante septiembre vamos a estar compartiéndoles cosas de la gira que bueno la por si no lo no lo saben no 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 ha quedado claro la la idea de la gira ultracinema es precisamente que que les compartamos en estos espacios cine mexicano ¿no? al principio teníamos nuestras dudas de hecho el año pasado nos quedamos con las ganas de participar en el apoyo del Focine porque pues así como que bueno y qué qué cine mexicano ¿no? y entonces empezamos a rascarle y la verdad es que hay muchísimo a lo largo de estos diez años del festival hemos visto como la producción misma no sólo la la en el mundo sino en México en particular de eso creo que nos podemos sentir orgullosos que el festival ha contribuido de alguna manera a que la producción de cine experimental crezca a tal grado que pues ya ahora nos podemos permitir compartirlo y bueno es una lo que está lo que forma parte de la gira es un es la punta del iceberg ¿no? la verdad es que hay muchísimo muchísimo que que podríamos haber incluido pero bueno pues por lo pronto estos colegas del colectivo Ticuatle en Huatulco van a exhibir la selección de cine experimental mexicano que bueno pues ya es nuestra nuestra punta de lanza pero también les vamos a compartir la la película ocho canciones en náhuatl que justo el podcast pasado tuvimos invitados a a pues a dos de sus de sus creadores ¿no? dos de esta de esta experiencia audiovisual musical en en náhuatl también les vamos a compartir una selección de cine experimental mexicano de 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 otros años de la que programamos en el dos mil veinte que justo como la pandemia nos pidió que la gira tuviera muchas más paradas de las que me decía pues bueno aprovechamos para para incluirla y nuestros colegas de de Huatulco la la van a exhibir y finalmente cerrarán el el mes con ya se me perdieron ah con las cámaras que nos vigilan ¿no? ya ya hacíamos esta esta especie de documental experimental del del buen Nicolás y bueno también la gira ultracinema tendrá paradas además de Huatulco en Tlaxcala este colectivo de de chicas que se sumó ¿no? se sumó a la a la a la a la gira con programando en distintas comunidades que eso también es otra de las cosas que tenemos que mencionar ellas trabajan sobre todo comunidades indígenas comunidades campesinas y están trabajando para promover su cine club itinerante y también nunca yo la verdad honestamente no me hubiera imaginado que pudiéramos compartir cine experimental en estos espacios porque simplemente pues no son no es que no es que sean nuestros temas eso también un poco la la cerrazón y la la capacidad la capacidad o incapacidad del del proyecto como que no está tan encaminado hacia esos públicos y esta gira nos ha nos ha permitido poder acceder a ellos y la respuesta también ha sido increíble estuvimos vamos a yo creo que vamos a invitar por supuesto tenemos que invitar a a Lupe Maíz para que nos cuente esta experiencia porque ha sido increíble nos han nos han contado poquito pues porque digo apenas empezamos a colaborar con con ellas un par de fechas pero sí creo que será bueno oírlas de de primera mano digo además antes que se me olvide este este programa de hoy tendrá dos partes la primera pues estaba está dedicada justo a esto me voy a contarles un poquito la el plan de la gira para septiembre la segunda parte tendremos a Carlos Rodríguez del cine Morelos que nos va a contar los planes que tenemos para colaborar con este maravilloso recinto allá en Cuernavaca y y bueno aunque tenemos un plan ya restablecido que hicimos al principio de de la gira de quienes entrevistar pues insisto han estado surgiendo opciones y y y yo creo que ahí en el plan lo lo incluiremos a a estas chicas del del colectivo pero Carla ¿cómo ves esta cuestión de poder de poder incluso mostrar cine experimental en estas comunidades que no estaban en nuestro radar ¿no? eso a mí me parece fantástico no sé tú cómo lo ves pues yo creo que está genial y en efecto abre los ojos a a pensar justo en eso ¿no? en ah mira aquí también se puede y darte cuenta que en realidad hay un público mucho más extenso del que se creía ¿no? yo creo que está súper chido porque eh pienso que a los pueblos originarios a veces no se les toma en cuenta en este tipo de cosas ¿no? o sea sobre todo ay no pues sí si son cosas que tienen que ver con la tradición o conocer la tradición o conocer la artesanía o la forma o la visión la cosmovisión ¿no? que pues es muy chida también pero como justo creo que sí o sea por lo menos aquí los tres que estamos en este momento yo creo que no habíamos pensado en ningún momento en ah cine experimental que llegue a pueblos originarios para que en efecto también esta banda igual en algún momento empiece a producir ¿no? sus propios este cortos, largos lo que sea ¿no? o sea entonces creo que sí es es muy chido porque te abren los ojos también ¿no? así de ay mira sí, sí, sí totalmente nos ha quitado un velo ¿no? o sea justo lo que hablábamos un poco de de repente de pues no son nuestros terrenos ¿no? simplemente no no son terrenos que solemos pisar como con los niños y a lo mejor eso pues también nos tiene un mucho con ese velo ¿no? de bueno es que no no nos imaginamos que podamos compartirlo por allá porque ¿a qué nos metemos el dios? pero pues eso es lo bonito de tejer redes ¿no? lo bonito de de poder ir por el mundo tratando de de compartir que pues es una de las premisas del cinema ¿no? o sea hacer cine colaborativo cine que se pueda compartir de hecho no no empleamos esto de ay préstame tu película ¿no? compárteme tu película yo siempre trato de hablar en esos términos y y creo que ha funcionado ha sido muy muy bonito que se acerquen y nos den la oportunidad de compartir eh con otros públicos que no hubiéramos imaginado y y y vivir la experiencia de poder eh salirnos de nuestra zona de confort porque también es eso ¿no? o sea realmente como pues los tres como dices Carla somos este ladinos no no tenemos nada que ver a lo mejor en ese sentido con con los pueblos originarios pero pues por qué no juntarnos con la gente que sí y no y que nos dé la posibilidad de 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 compartir y y de de saber que también hay público por allá está fantástico la verdad es que está esta 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 gira nos está abriendo los ojos en muchos sentidos y bueno pues vamos a seguir con el calendario porque el veintiuno de de septiembre en el cine La Mina de Guanajuato se compartirá con ellos la selección de cine experimental mexicano que insisto es nuestra nuestra punta de lanza ahí le mandamos saludos a Leslie Borsani que pues igual siempre nos ha abierto las puertas siempre que hay oportunidad y vamos a tener esta función y otra función en octubre con con ella allá en Guanajuato y otra de las de las funciones que salió gracias a esta este llamado a la a la a la a la comunidad es en en Chihuahua el sábado 24 en un lugar que se llama Reborujo Café vamos a compartir México Nerótica que es otra película colectiva de reapropiación generada por el por ultracinema y en el marco de un festival de cine erótico que que organizan allá en Chihuahua compartiremos eh esta peli que que es todo todo un hit en eh en páginas como eh exvideos por ejemplo ¿no? Igual igual si no tienen eh si no pueden ir a Chihuahua al Reborujo Café pues búsquenla ahí en exvideos y la van a encontrar y bueno tenemos otras fechas eh justo con estas chicas de Tlaxcala y como como insisto esto ha sido tenemos un plan eh desde el principio de cubrir ciertas fechas pero afortunadamente la 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 respuesta del público que se ha sido de la gente de los espacios ha sido muy muy interesante muy incluso a veces siento que me que pues que no sobrepasa que nos hacen falta manos para poder coordinar todo pero bueno pues hay otras otras funciones que se están se están construyendo que se están eh terminando de de afinar pero pero bueno este mes de septiembre viene viene todavía más cargado de funciones eh de entrada pues bueno haciendo un recuento pues es Colombia Oaxaca Tlaxcala Guanajuato Chihuahua Veracruz y lo que más lo que se acumule ¿no? Estamos y bueno entre esas pues son públicos de ciudad públicos de de del campo públicos de de pueblitos de no sé incluso internacionales lo cual pues nos 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 llena de gozo y y pues esperemos que que se sigan teniendo paradas de la gira para para poder seguir compartiendo el cine experimental mexicano y pues bueno no sé maestro punto ¿cómo ve? Yo yo la verdad sí o sea sigo con con la sorpresa ¿no? que nos contactan y y pues sí la sorpresa fue en en Chihuahua ¿no? que muy gratamente nos nos se acercaron a nosotros y para pues para proponer ¿no? y y pues y y pues además que además es fan del podcast el el colega exacto exactamente que que así justamente nos 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 conoció y y yo creo que yo yo creo que pues sí entre entre más sedes tengamos pero saludos a Roberto Robles que justo es este colega que a través del podcast nos nos conoció y dijo yo también quiero sumarme a la gira y pues buscó esta posibilidad de incluir incluir una 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 parada por allá y no está bien y sí a fin de cuentas pues entre 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 lo que hemos mencionado también varias veces entre más tengamos sedes pues más vamos a formar públicos y tú tú lo tú lo tú lo dices constantemente ok si no te gustó pues está bien o sea muy respetable pero ya conociste algo más no este que es distinto a lo que normalmente estamos acostumbrados a ver y eso me parece sensacional que que no haya este prejuicio porque es experimental no le voy a entender o no me va a gustar y y que mucho la la academia de pronto duele decirlo pero es cierto se ha encargado justamente de de hacer más más elitista el el cine el cine experimental cuando en realidad debería ser al contrario ¿no? es como una práctica mucho más tampoco me gusta mucho la palabra pero mucho más democratizadora si existe el si existe tal tal término y y y sí llegar llegar a a comunidades de todos los tamaños y y y Carla hablaba hace un momento de de una cosmovisión distinta y tampoco me gusta mucho la palabra pero pero este porque me suena como muy condescendiente y de pronto como muy White Sigan este la cuestión de 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 colonizadora o descolonizadora ¿no? que está como muy de moda ahora pero a fin de cuentas de pronto es cierto ¿no? como que siempre tenemos como la misma visión la misma perspectiva como que los cines convencionales obviamente tienen detrás como toda un aparato propagandista todo un aparato ideológico y cuando nos presentan un cine más libre un cine distinto un cine pues tan lúdico a fin de cuentas y un cine tan cercano en en tanto a práctica sobre todo creo yo eh a a prácticamente cualquier cualquier persona que pueda acercarse a él yo creo que está sensacional sí 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 la verdad que yo creo que de esta experiencia de esta gira de esta edición de intracinema vamos a aprender un montón para para salirnos de de nuestra zona de confort y pues seguir eh pues no quiero decir marcando el ritmo marcando el paso pero pero sí estamos tratando de de dejar de ser eh ese festival ese ese y promover ese cine experimental que que es sólo para unos cuantos que de repente por ahí se ponen muy contemplativos y muy muy ensimismados para para promover un cine experimental que esté más abierto que sea más cercano a la gente porque al final de cuentas eh el el festival en sus orígenes como jornadas de reapropiación surgió del de la premisa de Kirby Ferguson ¿no? la reapropiación es el arte del pueblo porque cualquiera puede hacerla y en este sentido sentimos que el cine experimental es es lo mismo o sea realmente cualquiera podía con ganas podía acercarse a crear un experimental sin tanta academia sin tanta faramalla sin tanta soberbia que de repente los colegas tienen porque ya lo hemos dicho como decía Antonio hasta la náusea es el primer paso en el cine así desde la historia del cine está está las bases de la historia del cine el cine mismo están están sentadas en la experimentación y bueno no le echemos tierra los colegas simplemente nosotros comemos en otro plato comemos aparte perdón pero sí en fin ya me callo porque de tanto estoy en medio de gozo la verdad estoy muy contento estoy extremadamente contento de que esté pasando estas cosas maravillosas como quiero trasero pero ya a lo que sigue pues pues bueno sí este pues yo creo que que ya estamos llegando al al final de esta de esta de esta transmisión y de la primera parte la primera parte la primera parte lamentablemente no voy a poder estar en la segunda vengo así como como con un montón de pendientes a esta ciudad caótica tienes que recorrer tus haciendas tengo tengo que recorrer este pues sí el 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 feudo el feudo entonces el feudo y y pues tienes que hacer inventario de cuántos restaurantes más se agandallaron en la calle ahí en la comienza no es que si te pones a hacer el el recuento el inventario pues no no acabas porque sí me sorprendió que hay un montón que se 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 agandallaron no entonces pero bueno pues finalmente víctimas de la gentrificación de de las ciudades no eh y y pues bueno finalmente no no voy a estar en en la próxima en la en la siguiente parte pero pues bueno yo creo que los dejo muy bien acompañados a quienes nos 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 eh nos escuchen y en la en la segunda parte ya decíamos nos va a acompañar Carlos Rodríguez el director de Cine Morelos y pues vamos a platicar con él de de los planes que que hay para que sucedan cosas ahí también en ese en ese espacio y bueno pues Carlita tu reflexión final de esta parte pues que se siguen sumando más espacios eh ahí pues todavía quedan algunos o sea yo sí estoy contenta que al parecer en mi ciudad natal querida pasando un año este se arme esta muestra de la de la gira porque o sea me emociona pues que ultracinema llegue allá no y que o sea y que pues se vean esas creaciones experimentales que ahorita bueno hay más público no más abierto siempre ha habido público abierto pero no ha habido mucha oferta esa es la verdad entonces y entonces por fortuna ahorita este pues igual eso también a mí me emociona y ojalá pues también no solo se sume Toluca sino se sumen mucho más ciudades mucho más pueblos mucho más lugares a esta gira ojalá que así sea que se replique mucho más sí y déjame déjame te cuento Carla que hoy hoy precisamente que estamos grabando el podcast anduve por allá en la Cineteca Mexiquense que es maravillosa está súper bonita vi una película ahí y lo disfruté muchísimo entonces seguro la 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 maravillosa entonces bueno ahí tú estás como en bajada perdón que a mí me emociona mucho que una sede que o sea yo al parecer es segura esta sede ¿no? porque nada más están haciendo unos ajustes pero me emociona que se muestren las piezas ahí ¿no? o sea si sin duda sin duda por más fría que sea esta ciudad y me esté maltratando que me estoy muriendo de frío ya estoy acostumbrado al calorcito de Tundunania la verdad es que sí hemos encontrado aquí gente muy interesante que que tiene ganas está ávida de de otras cosas entonces bueno tú como embajadora plenipotenciaria de la Gira Ultracinema en Toluca pues estás trabajando duro para que esto suceda ya está prácticamente amarrada y bueno ya les contaremos ya les contaremos maestro pues despídanos despídanos pues nada les agradezco perdón despídanos de esta de esta parte del programa no nos vaya a despedir del podcast por favor ah no bueno sí no sí sí este sí por supuesto eso eso queda clarísimo este no porque si no hay que pagar finiquitos y pues bueno este con esos finiquitos se pueden hacer este viajes alrededor del mundo entonces pues no si es una si es una gran inversión no pues espérame Antonio antes de que de que despidas porque si no se puede va a olvidar que este podcast fue a nombre de nuestra directora Daniela Garrido que pues por causas de fuerza mayor no nos pudo contar ella de viva voz pero bueno pues anda anda trabajando en este circo de tres pistas que es la vida y pues bueno y también a nombre de Camila Perales que pues está como buena estudiante ya era muy tarde ahora el podcast se grabó muy tarde se tuvo que ir a dormir temprano pero le mandamos un saludo a las dos ya me cayó pues pues nada agradecemos mucho a quienes nos escuchan nos apoyan y pues que que finalmente pues estén pendientes ¿no? de 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 la gira estén pendientes de las sedes porque la verdad yo creo que siempre vamos a tener como 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 una sede una sede pues pues ahora parece cliché pero pero seguramente habrá una sede cerca de ustedes y hasta en su país de origen ¿no? de pronto pues tenemos pues esta lo lo que mencionabas en Barcelona en Bogotá tenemos sorpresas en distintas ciudades alrededor del mundo no solo aquí en México y pues pues estén muy pendientes de de todas las actividades que vamos a tener no solo de la gira sino pues también de la futura edición del festival que ya hablaremos en su momento ya cuando se acerquen las fechas pero pero pues es una una gira que que hemos estado trabajando que hemos estado preparando y y nos entusiasma mucho poder poder llegar a tantos públicos entonces estén pendientes compartan obviamente también las actividades y y pues nos veremos en la próxima la próxima edición buenísimo pues gracias Antonio y y continuamos después de esta hora de pausa en la segunda parte y pues bueno si nos para a otra cosa que me acabo de acordar antes de irnos ya para despedir esta primera parte para el momento en que en que este podcast haya salido ya conoceremos la selección oficial de la edición 11 ¿no? como bien decía Antonio está a la vuelta de la esquina y pues tendremos muchas más cosas que contar entonces regresamos después de este corte con nuestro querido Carlos Rodríguez que nos va a contar cosas maravillosas también regresamos ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes visita voymiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas bienvenidos sean todos los que los escuchan en este su podcast favorito nada es original el podcast más pirata de las redes que como ya saben aquí pues tratamos de hablar particularmente de cine experimental pero bueno en esta edición Gira Ultracinema pues estamos ampliando nuestros horizontes ya hemos platicado con con personalidades que no necesariamente se dedican a cine experimental pero bueno nos están ofreciendo sus espacios y ahorita en esta segunda parte del podcast precisamente tenemos un invitado muy especial un muy querido amigo que prácticamente conozco desde Murida Tepostán y ahorita está en un espacio fantástico que ya le hizo por fin le hizo justicia a la revolución estoy muy contento de platicar con mi que además es su hermano entonces bueno somos muy cercanos no solo en temas de cines sino en fanbol querido Carlos Rodríguez ¿cómo estás? bienvenido bien, bien, bien muchísimas gracias gracias Micha por la invitación qué gusto justo compartir contigo una anécdota más de cine y como mencionas pues también la chivas y también la lucha libre son algunas de las cosas que nos que nos hacen platicar muy a gusto cuando nos encontramos muchas gracias por invitarme sí, pues ahorita Carlos está digamos dirigiendo los esfuerzos del cine Morelos un cine de tradición un cine de abolengo en Cuernavaca y pues antes de que entremos en materia me gustaría contar un poquito cómo nos conocimos Carlos porque bueno tú no es que seas un pues digamos que te haya el dedazo mágico te haya puesto en ese lugar ya tienes un muy buen rato trabajando en la en la discusión en la promoción del cine mexicano por eso decía que que al fin te hizo justicia la revolución porque trabajabas en en las redes de Cine Clubes de Morelos ahí fue donde donde coincidimos cuando recién me mudé a Tepostán en un espacio de cuyo nombre no quiero acordarme pero bueno ahí coincidimos y este y después bueno eres se puede decir que eres pieza clave de cine ¿no? de su no sé si su conformación pero sí te veo muy activo también por ese lado la la esta especie de red de espacios de de exhibición de cine mexicano bueno el cine en particular en general espacios independientes y además pues bueno tienes mucha experiencia ¿no? sobre todo eso o sea a nivel a nivel ¿cómo se dice? gente de a pie ayer moviendo iniciativas para compartir el cine en todo tipo de espacios ¿no? este y pues cuéntanos cómo qué fue lo que te atrajo al cine ¿por qué? ¿por qué ese gusanito como de a viento y marea programar y llevar cine hasta los lugares más recónditos ¿no? del estado para empezar del estado de Morelos pero estoy seguro que si te dan la oportunidad lo harás igual en el país pero cuéntanos Carlos ¿cómo fue que empezaste por ahí? pues mira el gusto por el cine me cayó ya grande ya en cuando iba tenía edad de secundaria de preparatoria tengo un tío que es mi segundo padre que se llama Bernardo Aguilar Flores que es político y que su oficio de toda la vida fue ser cácaro ser proyeccionista tanto de cines comerciales como en como se estuvo en el cine Morelos fue una persona es una persona con la que coinciden muchísimas otras cosas el cine no era lo importante lo que a mí me atraía mucho de estar con él era su pasión por la lucha libre justamente entonces para mí para mis primos y mis primas era muy divertido estar con mi tío porque hacíamos de todo jugábamos nos llevaba al cine jugábamos luchitas nos platicaba de muchísimas cosas era muy apasionado de la música también y bueno era ahí un gusto por compartir mi tiempo con él y él era cacaro del cine Morelos entonces yo a mis tardes de secundaria y de prepa saliendo de la escuela me venía al cine Morelos a estar con él un rato entonces pues mi vida desde pequeño ha estado en el cine Morelos en las cabinas y en las salas entonces por ende aprendí a proyectar desde Morro aprendí a proyectar en 35 milímetros me enseñó a pegar las películas a despegarlas para su entrega de regreso a exhibir también me enseñó a proyectar se me quemaron por ahí algunos cachitos de rollo por descuido vaya me enseñó el oficio y eso me gustó muchísimo pero a él también le gustaba la producción le gustaba el guión le gustaba la realización y por accidente en el cine Morelos daba al CCC algunos cursos de producción y él los tomaba entonces también me hablaba mucho sobre producción él hacía sus cortitos me los enseñaba y los lejos yo lo que quería estudiar en ese entonces era periodismo me ha gustado la política me ha gustado lo social yo hacía caricatura política en ese entonces cuando iba a la prepa en la secundaria y esa era mi tirada entonces en la búsqueda de la licenciatura en periodismo encontré artes visuales en la UAM y el cine pues me llamó la atención por lo que mi tío me contaba y porque sabía que por ahí podía encontrar y contar historias y que no precisamente tenían que ser una cuestión tan de la praxis del periodismo y me gustó y ahí fue que se me metió la idea de hacer cine y a la parte de que entré a la universidad justo mi primer trabajo formal mi primer empleo formal fue aquí en el cine de Morelos de anfitrión de boletero y pues de ahí se me pegó el gusanito de la exhibición yo no lo veía así en ese entonces yo era cácaro pero desde ahí me salió el gusanito de la exhibición luego logré ser cácaro de la sala Gabriel Figueroa luego salí del cine de Morelos y me fui a echar a andar gracias a la invitación de Miguel Ángel Mendoza y de Ricardo del Conde un proyecto hermoso que sigue rodando que es Ecosinema México es un proyecto internacional pero en su versión mexicana y justo sí anduve por anduvimos por toda la república llevando cine a comunidades a ciudades a barrios callejones muchísimos lugares y después regresé a coordinar las redes co-coordinar a las redes cinegibus comunitarios del estado y bueno ahora que me toca estar en el cine Morelos entonces sí más o menos tengo ya unos que serán unos 10 años dándole la exhibición a la promoción del cine mexicano que interesante esa no me la sabía que había sido hasta acá Carroir y Boletero o sea regresaste al Redil y de la mejor forma porque creo que es un muy buen espacio en general en México siempre hasta nosotros como festivales tenemos siempre la problemática de llevar a la gente a las salas ante el embate de otras cosas antes eran los DVDs piratas ahora son las múltiples que ya hay 50 mil canales de streaming y que la gente pues ahora con la pandemia pues también se dio un boom de todas esas cosas y imagino que no es cosa fácil no es tarea sencilla buscar que la gente regrese a las salas y que lo haga pues con la competición digo la verdad seamos honestos por más que tengamos a la mano todo tipo de artilugias para ver cine en nuestra computadora en nuestro teléfono la experiencia cinematográfica se tiene que vivir en una sala perdón pero así es el cine se ve mejor en el cine ya lo decía ese viejo eslogan del mundo de videocentro y este que hablando llegaremos a hablar de lo del VHS pero bueno era un programa que me encantaba porque pues eran los avances de las películas que podías rentar en un videocentro pero bueno el caso es que es todo un reto ¿no? en general la exhibición ya no digamos en el cine en Morelos ¿no? en general tú que has tenido toda esta experiencia evidentemente es un reto ¿no? programar así sea una película en un bar en una calle en una plaza pública como en un cine ¿no? ¿cómo cómo has enfrentado este reto tú en tu trayectoria Carlos? pues es es sí es 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 un problema muy muy complejo porque también depende en el proyecto en el que estés ¿no? ahora yo estar en el cine Morelo no solo compites con las salas de cine comerciales sino justo como dices con las plataformas digitales también ¿no? entonces el el objetivo se vuelve doblemente complicado pero cuando eres itinerante puedes tú buscar a los públicos ¿no? los públicos son diversos son muchísimos y y de alguna manera tienes no solo la libertad de moverte sino también la libertad de programar y de elegir qué es lo que quieres llevar a cierto a cierto público en específico y las localidades a dónde vas ¿no? obviamente si es una ciudad las dinámicas sociales giran en otro en otros tiempos pero en los en los en los en los contextos rurales es al revés ¿no? y es donde justo puedes todavía romantizar con la idea del cine de cuáles son los objetivos del cine cuáles qué es lo que tú crees que puede permitir el cine ¿no? la cuestión social la formación de de educación lo que sea hasta de soberanía audiovisual ¿no? que me gusta mencionarlo porque es justo cuando cuando vas a a lugares en donde ir al cine no es su prioridad tienen muchísimas otras más importantes pero sí tienen cosas que contar y cuando lo pueden hacer a través de una cámara y luego ver proyectada esa idea o esa problemática pues ocurre una sensación muy bonita de comunicación ¿no? a través del cine entonces es complejo dependiendo el proyecto en el que estés ahora en mi actualidad es justo hacer que la gente se aleje un poquito bueno no se aleje sino más bien se dé cuenta más las nuevas generaciones que hay otra opción aparte de la tablet del celular ¿no? de de las plataformas domésticas porque pues sí el cine se ve mejor en el cine pero también las generaciones que crecimos con ese eslogan ya ya estamos a mitad de la vida o más para allá ¿no? los más pequeños no pues esa frase ni siquiera le resuena en la cabeza su experiencia en el cine ya es cualquier cosa y ellos están acostumbrados a la inmediatez a la rapidez y ese es ese es el meollo del asunto hacer que esos chicos vengan a vivir la experiencia al cine no solo en este en este contexto de una sala oscura con un sonido envolvente sino también el contenido que va a haber en pantalla que es que está pensado que está si no está pensado está curado como tal ¿no? para que ellos lo puedan disfrutar y lo puedan conocer sí sin duda y ahora te imaginarás para un proyecto como Ultracinema que promueve un tipo de cine todavía menos común ¿no? que no sé documentales o ficciones pues sí es es complicado pero pues nos da mucho gusto que ahora sí que en esta en esta faceta de tu vida pues nos hayas abierto la puerta ¿no? de entrada tuvimos ya para efectos de este podcast ya sucedió el día mundial del VHS y no te lo había no te lo había contado pero cuando platicamos y me dijiste oye ¿qué vas a hacer para el día del VHS? dije y que tú tenías como ganas de hacer algo me pareció fantástico creo que necesitamos muchas más muchas más personas como tú con esa apertura en estos espacios porque sí evidentemente son como decías o sea de repente si le pones esta tecnología que pareciera obsoleta a las nuevas generaciones pues nunca sabes qué duda puede sembrar en sus en sus cerebros y que quieran indagar más es un poco lo que lo que hemos venido haciendo nosotros tratando de de poner ahora la gira ultracinema nos da esa posibilidad de poner cine experimentando donde nunca nos hubiéramos imaginado y por ahí despertar el mozanito empezamos muy contentos ya nos contarás cómo estuvo el asunto qué fue lo que planearon al final y cómo lo cómo lo recibió la gente pues bien muy bien la verdad es que yo ya tenía tiempo que quería colaborar con la gira de ultracinema obviamente yo cuando estaba en las redes cineclubes pues los públicos son distintos yo tenía otros objetivos mi público tenía también los propios que ya habían ya se había creado una dinámica con el cineclubismo en distintos en distintos sitios y me era complejo llevar una programación de cine experimental entonces yo tenía esa espinita clavada y bueno cuando se me dio la oportunidad de estar en el cine Morelos una de las cosas que luego luego se me vino a la cabeza fue ahora sí que puedo traer cine experimental porque yo sé que en Cuernavaca hay muchísima banda que le interesa experimentar no solo con los materiales sino también con las narrativas audiovisuales entonces dije sí creo que tenemos que empezar aunque sé que ya había habido oportunidad de traer la programación aquí al cine Morelos pero yo no quería una no quería dejar de hacerlo no quería dejar de colaborar y otra quería justo darles oportunidad al día mundial del VHS que lo traía ahí muy claro porque tengo ahí cierta nostalgia también por por el cassette por la cinta porque me tocó pues de morro ir todavía a los videocentros me tocó que mi padre me diera a elegir qué película quería bueno justo por eso porque yo tengo reproductor de VHS tengo todavía televisor tengo VHS tal cual lo quería hacer y nos fue muy bien en redes sociales obviamente las cosas se ocluyen exageradamente bien y a la hora del evento pues ese es como el contraste pero lo curioso y lo natural creo que al ser el cine Morelos la sala de cine convencional la gente creía que iba a ser una proyección no se esperaba justo llegar uno que el evento fuera en el lobby aunque sí lo mencionamos y que donde fuéramos a disfrutar la película pues un televisor para mí era importante hacerlo así porque obviamente la naturaleza del VHS era ir directo a los televisores completamente casera totalmente ese era el objetivo de la proyección del VHS de llevar el cine a las televisiones y creamos ahí digo hubiese querido tener más tiempo para que la instalación fuese más atractiva pero creo que quedó muy bien ahí la mesa con el productor con el televisor y amontonamos ahí algunos cassettes de otras películas que teníamos y la gente llegó o sea digo al ser en el lobby también la dinámica ocurre distinta la gente no se queda totalmente a ver la película completa entra, va, sale se asoma un rato se va llegan otros pero lo interesante fue que no se lo esperaban que llamaba mucho la atención y que todos preguntaban ¿por qué? ¿por qué estaba ahí eso? y pues se les decía el día mundial del VHS y hay que festejarlo y este es el programa estas son las películas y en eso unos decidían quedarse otros decidían venir a la siguiente función y otros solamente se sonreían de una manera nostálgica para las generaciones más más grandes y los más jóvenes pues impresionados y la foto el Instagram la historia pues fue una una dinámica interesante bonita que espero ampliar y dedicarle más tiempo para el próximo año qué maravilla Carlos sí pues hay que pensar por ejemplo en el día internacional del cine casero también tendríamos que pensar en hacer algo porque estoy seguro que justo en Cuernavaca o sea si tú lo platicas con la gente que está dedicada al cine casero en México creo que de los lugares más filmados en Super 8 debe ser Cuernavaca entonces por ahí seguramente habrá también materiales que todavía no salen a la luz y este tipo de iniciativas como que que pretendemos con el día del VHS y el día del cine casero pues es eso que la gente se acerque quizá para el próximo año lo podemos planear con más calma y convencer a la gente que lleve sus cassettes en VHS y digitalizárselos ahí eso sí es un poco más más sí implica pues una logística pero no veo por qué no podemos ir como haciendo crecer el proyecto para que la gente de repente siempre tiene estos cassettes siempre tiene estas películas y no necesariamente tiene luego la posibilidad de volverlos a ver por la propia tecnología la propia evolución porque no no han valorado como dices tú las nuevas generaciones no tienen ni idea de que en esa cinta había había magia toda la magia que tú y yo perfectamente entendemos entonces bueno pues ahí ahora sí que hay que aprovechar ese gran escaparate que es el cine de Morelos que pues insisto tiene una tradición increíble y pues seguir planeando cosas la verdad es que sí nos nos hace muy felices yo tenía también ganas de de poder hacer más cosas y pues ya teniéndote ahí de infiltrado está está fantástico porque además justo cuando platicaba con Carlos de pues qué más hacer para la gira llegamos a la a la al acuerdo de que bueno aunque va a haber fechas en otros lugares ya como saben ultracinema pues abrazó por completo la ignorancia este año no está dedicado a un a una ciudad no va a ser en una ciudad como venía siendo pues porque por cuestiones logísticas y sobre todo cuestiones económicas pues no es no es no es tan viable como como quisiéramos entonces nos vamos a a dividir y vencer dice el dicho nosotros nos vamos a dividir va a haber muchas muchas funciones en distintas partes de la república pero nuestra inauguración nuestra gran inauguración va a ser ahí en el cine Morelos muy contentos porque pues este caso básicamente ultracinema es un festival que surge en el estado de Morelos que se crea que se que se concibe en el estado de Morelos y pues la la cuestión de de hacer un 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 evento en el en el cine pues viene viene ya casi casi siendo como lógica como como percibes ya nos contabas que pues tenías este interés porque justo ahí has detectado que hay gente que está interesada en con que te vuelva la redundancia tú tienes interés de hacer cosas de con proyectos experimentales porque has visto pero como ves a la banda si si eh están como ávidos de de otras narrativas que incluso tienes la sensación ¿no? de las proyecciones en la calle ¿qué te piden la gente? o sea estando ahí en el en el en el cine ¿cómo ves esta cuestión de poderles ofrecer películas poco convencionales como hace ultracinema? pues creo que acá el objetivo son son justo los jóvenes que están estudiando cine ¿no? porque así como ya hay públicos que son amantes del cine que están abiertos a ver eh alternativas ¿no? en narrativa y en formato pero no precisamente son realizadores o producen son públicos espectador a mí lo que me interesa es ir acercando a las escuelas de cine también en Morelos Pernabaca cada vez hay más mínimo hay cinco o seis escuelas de cine eh o eh universidades que tienen la licenciatura o una materia específica en cine me es importante que que los chicos y las chicas vengan y justo creo que aprovechar eh que también han cambiado los los las salidas de exhibición y de proyección ¿no? ahora desde tu celular puedes crear algo y en lo inmediato puedes treparlo a YouTube o a cualquier plataforma eh que ellos conozcan y encuentren otra forma de hacer cine pues les ayude también a la hora de la creación ¿no? que entonces eh no solo sea lo nostálgico lo que nos lleve a hacer este tipo de cosas sino también eh lo práctico ¿no? lo actual y lo práctico y que también en este en esta en este eh la la los profesores o los maestros que que les puedan dar clases que pues también que se actualicen ¿no? que vean que hay otras formas de ser que aunque sean viejas pues que las narrativas siguen vigentes ¿no? y las posibilidades siguen vigentes y que pues que le den que oferten esta posibilidad a sus chicos a mí me preocupa mucho que por más jóvenes que sean las generaciones siguen como muy encasillados en las vacas sagradas del cine ¿no? del cine de culto si estás estudiando si estás estudiando cine o sea tienes que actualizarte porque si en algún momento quieres competir eh tu competencia ya no se llama Kubrick ya no se llama Escoserse ya no ¿no? tu competencia es otra y sus formas en las que están trabajando y siendo exitosos son otras lo tienes ya todo a la mano entonces me interesa mucho acercar a los más jóvenes y con esta idea de tener el festival acá pronto pues hacerle llegar la invitación si es posible de manera personal y presencial en cada uno de los espacios donde se dediquen a formar cineastas o productores o sea pues traerlos casi casi de excursión ¿no? para que puedan conocer este material Sí porque fíjate que Morelos tiene tiene una tradición ahí como de resistencia de lucha acá con la idea de Zapata aquí mismo en Tepostano es un pueblo guerrero como que si hay una inquietud grande por no quedarse callado y en términos audiovisuales yo tuve la suerte de poder coordinar el polo virtual porque no se pudo hacer en vivo pero virtual que el último que se organizó aquí en Morelos y la verdad es que descubrí que sí hay un montón de gente con mucho talento con muchas ganas de contar y de repente pues solo les falta un poco encauzarse ¿no? ahí en ese es otro proyecto de Limcine el polos que creo que ya desapareció pero bueno nos tocó la experiencia muy bonita de pues de esta gente que insisto está ávido de contar historias y pues nada más de repente insisto que lo que se encauce ¿no? o sea seguramente estas escuelas que mencionas pues también ¿no? son buscan captar gente que tenga ganas de adentrarse en lo audiovisual y pues qué maravilla ya quisiéramos tener un cine de estos acá en Tepos lo bueno es que está cerquita no está tan tan lejos pero pero bueno pues nosotros igual estamos en 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 toda la con toda la actitud las ganas de compartir de compartir el cine y pues qué mejor que sea allá con ustedes en el cine de Morelos esta ya les decíamos bueno todavía no revelamos el la la programación y las fechas exactas de las funciones en los en en el festival durante el festival porque al final pues obviamente hay que cruzar ahí un poco la la gira ultracinema y el festival en algunos lugares pero bueno de una vez les contamos ¿no? a los amigos que nos escuchan en en acá en el estado en Morelos pues que estén pendientes porque ultracinema va a a visitar el el cine de Morelos tendremos ahí nuestra inauguración y pues algunas otras funciones y esperemos que las que las disfruten y pues para ir cerrando Carlos querido pues eh es una invitación ¿no? es una invitación a gracias que este que que estaría bueno irlos a visitar ir a presencialmente ir a visitar las escuelas para que sepan que va a haber que va a haber ultracinema pero yo sé que tienes tus fans también que te que te escuchan en todos los programas de radio que ahora que ahora en tu calidad de director del cine Morelos andas paseándote eh pues o sea también invítalos a que a que estén pendientes de ultracinema y claro pues también eh aunque no sepamos usar las las redes por ahí hay gente que sí está pegada y que nos sigue pues este de la manera más atenta más cordial y más amorosa los invito a que vengan todos y todas al cine Morelos eh a esta gira de ultracinema MX que eh pues si bien hemos hablado de 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 resistencia de de persistencia y de permanencia pues que este festival es de los que de los que merecen ser vistos y ser valorados y ser aplaudidos y ser cada vez más eh apoyados ¿no? y es necesario también que nuestra sala no solo se dedica a programar eh una oferta de cine no comercial pero que eh siempre vaya un pro también de provecho en el país ¿no? del producto nacional para los que me conocen saben que es mi prioridad ¿no? y va a ser siempre mi prioridad el programar cine mexicano ¿no? entre sus sus distintas vertientes entre sus otros cines ¿no? otras formas de pues está la colaboración con ultracinema y es importantísimo eh que vengamos a conocer ya ya no ya no con con la idea de ser creadores del audiovisual sino cinéfilos ¿no? es 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 de alguna manera obligatorio conocer este tipo de propuestas experimentales y y arriesgadas y al final hermosas por por el simple hecho del atrevimiento de hacer este tipo de de producciones y que tengan espacios y pantallas sin poder exhibirse bienvenidos todas todos y todes y ya les estaremos dando fechas maravilloso Carlos creo que no lo pude no lo pude haber hecho mejor eh gracias por pues por darnos la posibilidad yo sé que tuvimos ahí algunos despistes con esta eh para podernos poner de acuerdo sabes la vida siempre te te empuja luego a veces fuera de donde quieres estar pero bueno finalmente logramos platicar contigo hoy pues justo por estos cambios no estuvo el maestro no estuvo Carla no estuvo Camila pero pues ya están ya saben que automáticamente están despedidos aunque los volvamos a contratar pero bueno les mandamos un saludo donde quiera que estén y pues como bien dice Carlos los invitamos a que estén pendientes porque habrá habrá mucho ultracinema en el cine Morelos y pues de nuevo Carlos muchísimas gracias por por estar acá por contarnos un poco de tu trayectoria y sobre todo pues por contarnos darnos la oportunidad de compartir el cine experimental con el público del cine Morelos y pues nos escuchamos en la que sigue estén pendientes porque vamos a seguir con invitados especiales en esta edición especial del podcast que como les decíamos está dedicada completamente a la gira ultracinema que es posible gracias a el cobijo maravilloso que finalmente nos tocó un cachito de cobija del cine a través del el proyecto de creación de públicos y bueno estamos poniendo nuestro rito de arena para para inundar de cine experimental el país buenísimo pues nos escuchamos y nos vemos en la que sigue nada es original el podcast más pirata de las redes un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas un proyecto de ultracinema presentado por Antonio Bond Carla González Camila Perales y Michael Ramos Araizaga ultracinema 11 cine experimental film footage creative commons y post internet art en la que en la que Gracias por ver el video.